Un crimen en Melchor Romero, el de una mujer dentro de su casa asesinada. ¿De qué manera, Augusto? ¿Qué se sospecha? Bueno, Marcela, ya la estaba durmiendo. Esto ocurrió en 519, entre 170 y 171, en la localidad platense de Melchor Romero. Escuchó algunos ruidos y bajó. Ella estaba en la planta alta de la vivienda que estamos viendo ahora en imágenes. Y al parecer, ella estaba sola. Al parecer, cuando baja la escalera se topa de frente con uno de los tres delincuentes que habían entrado a robarle. Este hombre, a oscuras, aparentemente, no se sabe bien si se asusta o por qué razón ocurrió, pero directamente le dispara, el tiro le da en el pecho y la mujer muere prácticamente en el acto. ¡Qué horror! Estaba sola esta mujer de 49 años. Marcela, ya la repetimos. Inmediatamente, los vecinos, cuando sintieron los ruidos y el disparo, llamaron a la policía. Cuando la policía llegó, encontraron la planta baja, todo revuelto, cajones tirados por el piso y demás. Algunos faltantes de cosas, según el testimonio del ex marido de la víctima que vive a dos o tres cuadras de la casa, nada más, con quien mantenían una buena relación. Faltaban una computadora portátil, un teléfono celular. Los delincuentes siguieron robando con ella agonizando ahí. Aparentemente, ellos empezaron a robar. Bien. Revolvieron toda la casa. Metieron algunas cosas adentro de una mochila que fue encontrada, porque saltaron hacia la vivienda por un lavadero de coches lindero, que tiene un pasillo muy largo. En ese mismo pasillo, encontraron los investigadores una mochila llena de cosas que habían sustraído en casa de la víctima. Aparentemente, o la descartaron, o la perdieron en el apuro por escapar. Tal vez fue previo a que ella bajara las escaleras y la descubrieran. Pero ellos, aparentemente, ellos habían revuelto todo. Cargaron la mochila y cuando uno de los delincuentes sube a ver qué más podía robar, se topa de frente con esta mujer que aparentemente había escuchado los ruidos y bajaba para ver qué estaba pasando. Nada pudieron hacer para salvarle la vida. No, nada. Cuando llegó la policía, incluso ingresaron con el ex marido de la víctima, la mujer ya estaba fallecida, y encontraron a centímetros del cadáver una vaina servida calibre 22. Gracias, Augusto.